Música Los sub dueños y en especial los niños siguen enviando sus mejores deseos en esta Navidad y Año Nuevo para todos nuestros televidentes, veamos Desde Bicentenario Plaza les envío un mensaje de Navidad, de unión, en toda su familia haya paz, prosperidad Que el 2019 sea un año próspero, en unión, en paz para todos nuestros tulueños, es un deseo de Bicentenario Plaza desde la administración para que haya mucha unión, mucha unión familiar, mucha paz y mucha prosperidad Hola, yo soy Santiago Pinilla, soy de Santa Lucía y a los niños de Santa Lucía les digo Feliz Navidad y a los de Tuluá Feliz Navidad a Barragán y a Tuluá y a Santa Lucía Yo quiero decirle a mi papá que lo quiero mucho y Feliz Navidad y a mi mamá Que tengan un feliz año nuevo y que pasen una buena Navidad Y bueno, quiero decirle que amo mucho a mis papás y que pasen un feliz año nuevo Les deseo a Tuluá, a Barragán, a todos los países, buen año nuevo y buen diciembre En diciembre En diciembre